No hay más que hacer, ya no hay más que decir. A ver, es que no lo entiendes. Aún no hemos pagado el alquiler y tenemos 100 euros en la cuenta. De verdad, ya saldrá. No, no, joder, es que estamos siempre igual. ¿De qué te sirve ponerte así? No, no, me da igual. A ver, tú no entiendes que tener un niño es pasta. ¿Tú no entiendes que tú no tienes curro y yo tampoco? Oye, ¿qué culpa tengo de los putos contratos temporales estos de mierda? Un día trabajas, otro día no. Además, este curro era una mierda. Da igual, si es que no lo entiendes. No mola que nos peleemos por la pasta. Ya, pero me preocupa. Joder, y tú lo primero que haces es irte a fumar con los colegas. No sé, como si no fuese importante. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede en casa cara a la pared porque me hayan echado? Bueno, hagas un drama de todo esto. Pues claro que hago un drama, Alex. Vamos a tener un niño. Money comes, money comes. No, money no comes, joder. Es que te lo tomas todo a broma. No, en serio, yo no puedo estar con una persona así. Vamos a dar un paso importante y necesito que te lo tomes en serio. Atre. Tú y yo funcionamos. Ya está. Sí, ahora estamos con todo esto de la pasta, el curro, tal, y tendremos mil problemas más. Pero tú y yo estamos por encima de esto. Tú sabes que soy consciente del problema. Tú sabes que voy a estar como un loco buscando curro. Pero no me preocupa. Porque sí que estoy contigo. La jua. La jua. La jua. La jua. La jua. La jua. Gracias.